¿Quién me tiene calomas al vuelo? Por las barras del suelo, ven con la mujer. No estoy yo por nada, vos. De tirarles la primera piedra, si equivoco la visión. Y no salió labio labio pensador, ni siquiera pies deberían ser. Si no gusta ya sé lo que hay que hacer. Y con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién me tiene calomas al vuelo? Volando a ras del suelo, mujer contra mujer. ¿Quién me tiene calomas al vuelo? Volando a ras del suelo, mujer contra mujer. ¿Quién me tiene calomas al vuelo? ¿Quién me tiene calomas al vuelo? ¿Quién me tiene calomas al vuelo? ¿Quién me tiene calomas al vuelo?